Leonel Müller respira hipismo 24 horas al día. El dinámico líder del turf boricua y caribeño fue seleccionado presidente de la Confederación Hípica del Caribe en 1996 y durante su incumbencia han sido muchas sus aportaciones. En el 2002 creó las Copas Velocidad y Dama del Caribe, elevando el hipismo caribeño a niveles nunca imaginables. Posteriormente incorporó a la Copa Invitacional para ejemplares importados para un total de 5 carreras caribeñas. Ese mismo año se celebró la primera exaltación al Salón de la Fama del Clásico del Caribe, idea que había acariciado por varios años. Logró la transmisión de estos eventos por la prestigiosa cadena ESPN dándole cobertura mundial. También promovió la inclusión del Ángel Cordero Jr. Jockey Challenge como parte de las actividades en la Serie Hípica del Caribe. Uno de sus más importantes legados fue ser gestor de la Ley 192 que brinda medio millón de dólares para la celebración del Clásico del Caribe y la Copa con Fraternidad y exime el pago de contribuciones a las 5 carreras que componen la Serie Hípica del Caribe cuando ésta se celebra en Puerto Rico. También ha sido un defensor de la historia al aprobar una página web que incluye todos los resultados de los eventos caribeños y la confección de un libro que recoge la historia del Clásico del Caribe desde su creación. Müller fue electo al Salón de la Fama del Clásico del Caribe en el año 2004. Y por su brillante ejecutoria, el Comité Organizador del Clásico del Caribe y su presidente, el licenciado Hugo Albarrán, le dedican la Copa con Fraternidad 2010. A nombre de todos los hípicos caribeños, gracias Lionel. La Fama del Clásico del Caribe